Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Estilo y Decor, les habla Ginela y hoy vamos a realizar este hermoso tutorial de pulsera de hojita. Es súper linda y vamos a anexarle también un dije colgante. Aquí podemos ver los materiales, vamos a utilizar dos tipos de cuerdas pero ustedes pueden utilizar solamente uno si así lo desean. Vamos a tomar los dos hilos marrón de algodón encerado y los voy a sujetar con una cinta adhesiva en ambos extremos y los voy a colocar que estén uno al lado del otro al momento de hacer los siguientes nudos con las cuerdas verdes y voy a más o menos calcular el centro para entonces empezar a colocar mis cuerdas color verde quiero que esté en esta posición entonces voy a empezar aquí doblo por mitad y entonces en esa mitad la paso por la parte de abajo de las marrones pero luego voy a pasar un poquito más de cuerda hacia mi lado derecho porque del lado derecho es que voy a hacer los dos nudos con mi cuerda la manera súper fácil solamente pasamos por encima de lo que es nuestra cuerda a la cual anudaremos luego por debajo y la introducimos en el espacio o bucle que se forma del lado derecho ahora vamos a ir realizando el mismo paso con todas las demás cuerdas en este caso serían cuatro más esta sería la segunda igual pasamos por encima de las dos centrales y por la parte de abajo la introducimos pasamos encima de las dos centrales y por la parte de abajo y en el bucle lo introducimos vamos y lo llevamos hasta arriba donde queremos que empiece nuestra hojita y de esta manera vamos a colocar las restantes aquí tenemos estas dos que son las primeras y las cuales van a ser nuestras primeras cuerdas guías para anudar esta va a ser mi primera cuerda guía y voy a anudar en ella cada una de estas una por una y en orden de la misma manera pasamos por encima de la cuerda guía e introducimos por la parte de abajo en el bucle o espacio que se forma con cada cuerdita vamos a repetir el paso dos veces y así formaremos el nudo festón volvemos a repetir siempre tomando en cuenta pasar por encima de la cuerda guía e introducirla en este espacio entre estas dos cuerdas justo ahí introducirla y tomar en cuenta también que el primer nudo que realizamos es súper importante que llegue donde queremos que quede nuestro nudo porque si no se van a ir formando espacios que no queremos queremos que cada una de nuestras líneas de nudos festones queden lo más pegadita una de la otra ahora volvemos a repetir con la última para luego ver como vamos a anudar nuestra cuerda guía ahora sí anudaremos nuestra cuerda guía de esta manera por debajo de las centrales que son la pulsera pasamos por encima y introducimos en el bucle llevamos lo más arriba y lo más apretadito posible si les queda un poco flojo no se preocupen cuando vayamos a anudar posteriormente ese hilito lo vamos a presionar un poquito más y listo ahora tomamos la de arriba del lado izquierdo y esta será nuestra cuerda guía y vamos a repetir el mismo proceso el mismo paso a paso que hicimos del lado derecho pasamos por encima de la cuerda guía e introducimos en el espacio o bucle que se forma en este caso del lado izquierdo repetimos con cada una de nuestras cuerdas y posteriormente la cuerda guía volvemos a hacer lo mismo que hicimos con la del lado derecho de la misma manera vamos a ver el paso a paso y seguimos y luego vamos a ver el paso a paso Amén. Cuando vamos a hacer cada una de las líneas siguientes, lo que vamos a hacer es tomar la primera cuerda de la parte de arriba y esta va a ser nuestra cuerda guía. Siempre tomarlo en cuenta y de esta manera vamos a repetir con cuatro líneas más de festones de cada uno de los lados. Esta sería la segunda, faltarían cuatro más de este lado y del otro lado faltarían cinco. Repetimos igual el proceso que con la primera línea de festones y de la misma forma vamos a realizarlo del otro lado. Y repetimos de la misma manera cuatro líneas más de festones. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya tenemos todas nuestras líneas de festones, son seis de cada lado, vamos a cambiar un poco el proceso. Vamos a sacar las dos cuerdas, una de cada lado, la primera en este caso, la primera que pueden observar, esa la sacan y la siguiente va a ser la cuerda guía. Aquí estamos reduciendo nuestra línea de festones. Ahora hacemos lo mismo del lado contrario, el lado izquierdo. Vamos a tomar la segunda cuerda, será nuestra cuerda guía y las siguientes se anudarán a ellas con nudo festón. La cuerda guía se anuda a las centrales y listo. Hemos realizado esta línea de festones. En la siguiente haremos igual que al principio de sacar las dos siguientes cuerdas, una de cada lado, la que está más arriba. Y la siguiente va a ser entonces la cuerda guía y a ellas se anudarán las dos cuerdas siguientes. Para ya finalizar con cada una de nuestras líneas de festones, tanto de un lado como del otro. Y repetimos. Y así nos ha quedado nuestra hojita. Miren qué hermosa. Ahora vamos a realizar el nudo cuadrado. Vamos a tomar la cuerda de la izquierda, la pasamos por el centro. Y la de la derecha, por encima de esta y por debajo de todas, la introducimos entonces en el bucle del lado izquierdo. Volvemos a repetir, pero ahora con la cuerda derecha, pasamos por el centro, en la parte superior de las dos centrales. Y la de la izquierda entonces la pasamos por encima de esta y por debajo de todas, la introducimos en el lado derecho. Hacemos este que es nuestro primer nudo cuadrado. Y vamos a colocar nuestro dije colgante, súper fácil, con una pinza. Simplemente es para ajustar, abrir y cerrar la abertura de nuestro dije. Ahora vamos a hacer un nudo cuadrado nuevamente igual al anterior. Exactamente igual. Para permitir que nuestro dije quede estático. Si ustedes tienen un dije que no es de esta manera, que es simplemente un dije. Les aconsejo colocar un arito extra para que quede aún mejor el efecto de colgante. Ahora vamos a cortar esas cuerdas que ya no vamos a necesitar. Cada una de las cuerdas que nos han quedado las cortamos. Y vamos a quemar un poco con la flama que es como de color celestito. Con esa para que no les quede negro. Vamos a repetir del otro lado. Cortamos lo más raso posible. Y vamos entonces a derretir nuestro hilo. De esta manera. Cuidado quemarse. Si eres una niña o un niño, recomendable tener a los papás o un adulto cerca. Ahora vamos con las dos últimas, que son la del nudo cuadrado. Y listo. Ahora yo en los extremos de las cuerdas marrones le he hecho un nudito súper simple. Un nudito que se hace simplemente tomando las dos cuerdas y haciendo el nudo. Y en ellas, antes de hacer el nudo, le he colocado dos esferitas de madera. Que me encanta porque van como con la onda del marrón. Entonces, ahora para sellar y cerrar, voy a hacer el nudo corredizo. De esta manera. Yo lo hago invisible. Yo tomo la cuerdita. En este caso es una cuerdita súper chiquita. Ustedes pueden utilizar de 10 centímetros en adelante. Para que no les queden así tan cortitas. Yo he reutilizado de las cuerdas. Pero realmente no es que lo necesite como tal. Después que la hagan súper bien, no les va a pasar absolutamente nada. Miren que he logrado dar cuatro vueltas. Porque la cuerda es delgada. Es de un milímetro. Entonces, miren. Aquí donde hemos dejado el bucle. Yo voy a introducir ese extremo. Después de ya haber dado todas las vueltas. Con el de abajo. Trato de que quede en la parte central. Pero antes de que entre completamente. Yo voy a halar de un lado y del otro. Para apretar muchísimo, muchísimo. Ese envuelto que hemos realizado. Lo aprieto mucho, mucho. Para que cuando ajustemos nuestra pulsera quede presionada. Y no se vaya a ir soltando poco a poco. Ahora ya introduzco lo más que puedo el otro extremo. Y cuando ya lo he logrado, solamente un poquito. Pongo un poquito de la llama. Lo quemo. Y del otro lado. Y de igual manera. Tratando de que este hilo pegue con el envuelto. De esa manera no se va a soltar para nada. Y hace muy bien el efecto de presión. Y obviamente también el efecto de deslizado. Que los dos son importantes. Deslizarlo. Y que apriete cuando no las colocamos. Miren que lindo. Y el dije. Lo pueden hacer sin dije. Pero el dije me pareció súper lindo colocarlo. Y bueno ya aquí tienen la pulserita terminada. Miren que hermosa para aquellos amantes de las hojas. De las plantas. Hermosa. O sea y aquí les tengo el próximo diseño. El próximo video va a ser de esta pulserita. Para que vayan viendo lo que vamos a realizar. Ahora los dejo. Y nos vemos entonces. Hasta el próximo video. Bendiciones.